¿Qué es la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Qué es la Casa por la Universidad de Mayo? ¿Qué es la Casa por la Universidad de Mayo? y de todo el equipo de este proyecto la historia narrada por los familiares que quizás ya no viven de los amigos, de los compañeros, de los compañeros militantes fotos, recuerdos, cosas íntimas, valiosísimas para quien descubre a una edad, hoy en día tienen más de 40 años quiénes son, de dónde vienen y por qué había tantas cosas oscuras que no podían llegar a entender pero que nadie se las explicaba tampoco la entrega del archivo y el trabajo del archivo significa un aporte enorme a la libertad de los nietos que vamos encontrando a volver a ser ellos mismos, a ser libres nos encontramos para eso, para que disfruten de hacerle su vida lo que quieran, que quieran a quien deseen querer sin imposición ninguna, pero sobre todo que nos reconozcan a las abuelas y a los familiares como la verdad así que bueno, ya 41 años es mucho, muchos estamos rodeados de gente joven, felizmente en esta casa y en las universidades están justamente los estudiantes los profesores, los decanos, todos, gente maravillosa en este momento, momento duro, momento difícil para vivir en este país donde realmente se borran las garantías para que todo vale esta unidad de la gente buena hace mucho bien para, por lo menos, saber que dejamos las garantías de que esta situación que hemos vivido nosotros no se repita